Los Juegos Olímpicos sufren una maldición que se ha denominado como la de los 40 años, luego que en la edición de 1940 se debieron suspender por la Segunda Guerra Mundial. En aquella ocasión también Japón había sido designado como la sede, para luego declinar por Helsinki, pero al final la justa no pudo llevarse a cabo. 40 años después, los Juegos volvieron a verse amenazados, y aunque sí se realizaron en Moscú 1980, fueron boicoteados por Estados Unidos y más de 50 delegaciones. Y ahora por coincidencia, 40 años después, la pandemia del COVID-19 tiene en grave riesgo a los Olímpicos de Tokio. Hasta el momento todo se mantiene conforme a lo planeado, pero con la suspensión de campeonatos y competiciones para clasificarse, el evento ya se ha visto afectado. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!